Vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre Eso Permíteme la cámara ¿Te quedaste mejor? Ok ¿Qué es lo que te acabe aquí abajo? Tantas de acabe No se morden, no se morden No se morden, no se morden El Guayacán es amarillo Están muy lindos No hay mucho el Guayacán, es de acá Y buena vista aquí debajo Ahí salió ya Marcos, no, Nico Ahí ya despegando Despegando atrás Que queden allá Es como que llevan cámara lenta Claro, no, es que es muy placentero Es muy suave Sí, muy lindo No hay ningún problema de nada No Hoy siguen bien sabrositos Tenemos lo que se llama el Valle de Marabeles Ese valle que tenemos ahí, que es el río al fondo No sé si has escuchado de la actividad del balsaje No Bueno, es una balsajeación en Guagua Todas las esas bajas tirantes que tenemos acá Y se hace un paso Unas carreteras estrellitas, pero bueno, para que no lleguemos ya. Unas carreteras estrellitas, pero bueno, para que no lleguemos ya. Porque aquí no estamos marcados por estaciones como ustedes en Argentina, ¿cierto? Claro, más por la lluvia y... Lluvia y sol, pero no que vaya a haber temperaturas bajo cero o cosas de ese estilo. Claro. Entonces no tenemos tantos apostados en los tipos de cultivos que debemos tener a lo largo del año. Claro, siempre se mantiene... Exacto. Simplemente es cuidar el régimen de lluvias. Y ahora está terminando la acercada. Y además pensamos que ahí vamos a terminar. Porque nos podemos como unos 10 días de sol. Y nos tenemos como... Y no les vamos a dar la acercada. ¡Nada! Esa casa es hermosa, tiene una vista espectacular, mira. Y arriba solamente es un cuartico. Y el resto es corredor y tiene un salón grandísimo al frente. Y es que con este clima es como que vivís afuera también, ¿no? Sí, sí. Exacto. Creo que la vamos a pasar a los dos cuadrados, allá en los dos cuadrados, al lado de... A los dos cuadrados. Claro. Serían esos sitios de autorización. Vamos a esperar a ver qué sucede. De aquí a que lleguemos allá, pues, pues, lo vamos a esperar a ver qué sucede. ¿Te notaste los calores? Claro. Sí, porque la suerte es el sol y las terrenas. La suerte es el aire colíntico. Los tubos. Y empieza a... A hacer giros dentro de ese tubo. Claro. A hacer giros dentro de él. Es una pinca distinta de esta. La suerte es perfecta. Hay una pinca... Lolina, en el campo... Y eso es la carretera. Aquí, por ejemplo, había un motivo de tomar dos. Y ya tumbando, se secando. Y empatando. ¿Qué piensas? No sé, pues aquí en Colombia hay un tipo de cosas. No sé, no sé qué piensas antes. Bueno, entonces, pies arriba. Perfecto, muy bien. ¿Cómo es tu el aterrizaje? Espectacular. Cabecito, ¿sí? Sí.